Este país, así que, ¿dónde está la gente que viene de afuera? ¿De verdad que le dame la mano? Los hermanos costeños Los hermanos serranos Ajá, aquí estamos de todo En Guadalajanos, así que a disfrutar al máximo Y claro, estos carnavales los mejores Se los viven acá en Canoa Y toda la provincia, así que A disfrutar al máximo, tenemos también Claro, vamos a la presión También, la señora Cristel de Junior Sur HB Desde el fin de semana, visitarnos acá Hay que tomar tablas, así que se va a llevar toda la información Y todas las imágenes de todos ustedes Esta es la linda de Garoma En la fiesta En Canoa, en el 2017 ¡Arriba el sur! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!